Bueno, aquí estamos probando el funcionamiento de la banda transportadora Que quedó de fija a móvil El bosque no tiene ningún problema El bosque no tiene ningún problema Ok Bueno, aquí estamos armando la banda transportadora móvil Con regulación altura variable Entonces miramos el mecanismo Esto es una adaptación de una banda horizontal Aquí tenemos esta banda, este plástico que es un piso Hay que hacer un sistema anticorredizo Tenemos el sistema basculante a través de estos rodamientos Y tenemos la base de 80 x 40 Irregulables a través de estos rodamientos Y tenemos la base de 80 x 40 llantas fijas adelante y giratorias en la parte de atrás para ver un más fácil tránsito y movimiento con él y y y y y y y y y ¡Gracias!